Juan Rivera se enfada mucho con Rey Grupero por esta razón Pues bueno chicos, primeramente recordemos que Rey Grupero siempre ha sido muy bromista en todos los aspectos En todos literalmente Y ahora en esta ocasión, pues más que nada y nada menos que Rey Grupero le dijo a Juan Rivera que su hermana estaba soltera o que estaba castada Y en pocas palabras le quiso dar a entender que quería con ella A lo cual, Juan Rivera le echó unos ojos que casi casi se lo quería comer vivo Porque Rey Grupero estaba diciendo ese tipo de bromas A lo cual también tenemos que ver muchas cosas Y además de esto, tenemos que saber cómo sigue la cosa ¿Por qué? Ya que probablemente y en algún chisme La hermana de Juan Rivera sí le revelaría información al respecto de todo lo que está pasando Porque no es la primera vez Y tomó un segundo como para decirle algo al oído Puede que le haya dicho una palabra, una frase O algo muy concreto para que lo tenga en cuenta en la casa de los famosos A lo cual, pues Aileen Mujica también le dijo Ponte atento a lo que está diciendo Refiriéndose a que prácticamente Juan Rivera no le está gustando nada lo que está diciendo Al respecto de su hermana Y sabemos que Juan Rivera pues no se queda tampoco nada callado Y siempre se va a ir contra Rey Grupero al respecto de todo lo que está diciendo Les digo que así dejó unos acortes que se lo quería comer vivo Cuando dijo eso Y Aileen Mujica le dijo Cálmate, no estés diciendo eso Juan Rivera no reaccionó tan tan mal como hubiera esperado Pero pues sí, literalmente no le gustó para nada Esa oración o frase que acaba de decir Rey Grupero Necesito que me digan en los comentarios qué opinan Recuerden suscribirse, compartir y darle like Ya que nos veremos en próximos videos Nos vemos, chao chao